San Francisco el pisador, San Francisco el pisador, que en Sevilla estás jugando, cartas y requisitorios, cartas y requisitorios, por el aire van volando, y buscarle un confesor, y buscarle un confesor que declare su pecado. Maté a mi padre y mi madre, maté a mi padre y mi madre y a dos pequeños hermanos, y a una hermana que tenía, y a una hermana que tenía de edad de catorce años, con ella tuve tres hijos, con ella tuve tres hijos de ya goce siete años, no te asuelvo penitente, no te asuelvo penitente, que son muchos tus pecados, asuélvame padre mío, asuélvame padre mío, que no he empezado a contarlo, también entré en una iglesia, también entré en una iglesia y robe el caliz sagrado, y le di de puñaladas, y le di de puñaladas a aquel señor soberano. Las cenizas que se hicieron, las cenizas que se hicieron a un río las he tirado, y la corriente del agua, y la corriente del agua las llevo por otro lado. Tres penitencias te impongo, tres penitencias te impongo, escoge la que más quieras, si quieres meterte a un horno, si quieres meterte a un horno, paja yo te la pondría, yo a un horno no me voy, yo a un horno no me voy, que más queso merecía, si quieres volverte a cera, si quieres volverte a cera, pavilo yo te pondría, señor cera no me vuelvo, señor cera no me vuelvo, que más queso merecía, si quieres irte a una cueva, si quieres irte a una cueva, con una serpiente viva, yo a una cueva sí me voy, yo a una cueva sí me voy, con una serpiente viva, allí te has de estar siete años, allí te has de estar siete años, menos la noche y un día, y el bueno del confesor, y el bueno del confesor, me iba a ver todos los días, qué tal te va penitente, qué tal te va penitente, con tu mala compañía, considere padre mío, considere padre mío, que tal y bien me podría, le come de medio abajo, le come de medio abajo, le come de medio abajo, y también de medio arriba, y al comerle las entrañas, y al comerle las entrañas, el penitente moría, las campanas de aquel pueblo, las campanas de aquel pueblo, ellas solas se ceñían, unos dicen quién se ha muerto, unos dicen quién se ha muerto, y otros quién se moriría, el penitente señores, el penitente señores, que pa' los cielos camina.